Está el doctor Bruno Balmelli, primero el director del Centro Nacional del Quemado. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Guillermo, y buenas tardes para toda tu audiencia. Doctor, ¿es cierto que hay muchas personas que se quemaron al utilizar de forma equivocada el alcohol en gel? Bueno, se puede hablar de la experiencia que tenemos en el Centro Nacional del Quemado. Desde que se inició la cuarentena por la contención de los pacientes con coronavirus. En el hospital se dio una reducción importante de la cantidad de pacientes por quemaduras. Tanto las que se son tratadas de forma ambulatorial, como las que son tratadas con internación en sala común y en terapia intensiva. Esa reducción nosotros creemos que son por varios motivos. Uno de ellos es la de la cuarentena de los niños y que también, como es una cuarentena de los padres, se quedan al cuidado de ellos. Pero sí, también nos llamó la atención que una etiología que no es tan frecuente, que es la asociación del alcohol con el fuego, que sí es frecuente en otros países como Brasil, República Dominicana, aumentó en Paraguay. De verdad, nosotros tuvimos quemaduras con alcohol en estas últimas cuatro semanas que se haya incrementado de forma importante como para que nos llamen la atención. Son quemaduras que se producen en niños, en adultos, y una de ellas sí es, inclusive, llevada a necesitar de la atención intensiva. Son quemaduras que se producen de diferentes formas. Los niños tratan de experimentar con el alcohol en gel y ahí se produce una quemadura que a veces son pequeñas. Y otras, las personas que se dedican a producir alcohol en gel en forma casera en la casa, que tienen sus fórmulas. Y bueno, también ahí se produce una quemadura. Bueno, entonces, ¿hubo varios casos, doctor, de quemaduras? Tuvimos casos alrededor de 10 a 12 en estas últimas cuatro semanas. Una etilopía que era prácticamente cero en meses anteriores. Así también se asocia cuando uno hace el fuego para hacer el asado. Ahora hay, incluyente, rocía con alcohol, generalmente alcohol no gel, pero alcohol verificado. Y ahí se produce una llamarada que produce una quemadura. La asociación esta que vimos se dio tanto con el alcohol en gel como el alcohol líquido, certificado, que también se está utilizando para la decontaminación de las manos. Doctor, el hospital, en un caso de emergencia, digamos, que ojalá no ocurra acá, pero que se ha dado en otros países. ¿El hospital, digamos, podría atender casos también de COVID-19? Bueno, nosotros hace más o menos un mes, yo sí, un poquito antes de que empiece la cuarentena, empezamos a modificar y a planificar la contención de estos pacientes. Nosotros actualmente tenemos áreas bien diferenciadas. Hay una urgencia para pacientes con síntomas respiratorios y otra urgencia que es la común, ¿verdad? También vamos a tener, tenemos una sala de internación para pacientes con problemas respiratorios y quemaduras. Y también la terapia intensiva, hemos hecho una discriminación. Todo con su flujo, con flujo de pacientes por diferentes lugares, ¿verdad? En un principio, el ministerio tiene como última posibilidad la de utilizar las instalaciones de hospitales especializados, como el centro del quemado, el centro del cáncer, también el hospital del corazón. Pero sí, si eso se desbora, obviamente nosotros vamos a tener también la posibilidad de tratar a estos pacientes. Hay que recordar que nosotros tenemos terapia intensiva, tenemos urgencia y sala de internación. Entonces, si estamos preparados, seríamos seguramente en la tercera línea, ¿verdad? Pero de todas maneras, actualmente sí estamos preparados para los pacientes quemados, que tengan también COVID positivo. Entonces, queden internados en nuestro hospital, ya sea en terapia intensiva, en sala común, o que sean tratados en forma ambulatoria. Doctor, tenemos el dato de que tuviste una videoconferencia con médicos italianos. Claro, estamos hablando de la COVID-19, que podría haber detalles importantes vinculados a la investigación que se está haciendo en Italia de los casos y, bueno, de la tragedia que viven allí, doctor. Sí, bueno, nosotros... Yo tuve la posibilidad de formarme en Italia en cirugía plástica y tengo unos cuantos amigos allá. Y aprovechando esa amistad que tenemos y la de otro gran amigo que está como embajador en Italia por parte de Guavai, que es el doctor Roberto Megarejo, en compañía de un presidente de vigilancia de la salud del Ministerio de Salud Pública, organizamos hoy un encuentro, una videoconferencia con colegas de un hospital exclusivo para tratamiento de COVID que se llama Castelo San Giovanni, y a través de esa videoconferencia compartimos datos, ¿verdad? Ellos nos dieron su experiencia del tratamiento del coronavirus, porque a ellos prácticamente les dieron un tsunami de golpe, ¿verdad? Empezaron el 28 de febrero y, bueno, se fueron haciendo su experiencia y ahora están muy afinados y compartieron unos datos importantes con nosotros, hice el traductor, porque yo soy cirujano plástico, ¿verdad? Pero sí participaron exponentes muy importantes de la medicina paraguaya que se encarga directamente del tratamiento del COVID, ¿verdad? Estaban compartiendo clínicos, pediatras, infectoros, infectólogos, pediatras, y otras especialidades que sacaron conclusiones importantes y fue una charla muy... Y en tu caso, ¿cuál fue la conclusión más importante que sacaste de este encuentro, doctor? Bueno, yo tuve la posibilidad de tratar pacientes quemados con heparina hace ya más de 10 años, y eso llevó a un colega que está allá del jefe de cirugía plástica a dar el puntapié para iniciar el tratamiento con la heparina. Entonces, de lo que yo presencié hoy, vi que están bien organizados en el sentido que organizan sus servicios en tres modalidades según la capacidad respiratoria, ¿verdad? Están en una que queda en sala común conocida, en otro que le ponen unos cascos que le dan un poco de presión, y en otro que están los incubados. Y también me llamó la atención el inicio de la terapia intensiva, de la terapia con la heparina, que es un anticoagulante, con lo cual ellos pudieron reducir su mortalidad de 33% al 11%. ¿Heparina, doctor, verdad? Sí, el anticoagulante heparina, con H, heparina. Y con eso redujeron la mortalidad. ¿Hay alguna explicación ya dentro de la ciencia sobre esto? La explicación, ellos tienen trabajo también, hay un trabajo que se ha hecho en la facultad de Napoli, otras que están haciendo en Manchester y también trabajos chinos, y vieron que este virus lo que hace, por sobre todas las cosas, es un cuadro importante, es un inflamatorio, la producen microtrombos, o sea, coagulitos chiquititos en diferentes órganos, ¿verdad? El que más recubicado es el pulmón. Y también vieron una reacción tipo una vasculitis generalizada. Entonces, ellos dicen que la heparina produce tres efectos. Uno que va directamente sobre la anticoagulación, reduce la posibilidad de trombos. Otra que es un potente antiinflamatoria, que ese poder antiinflamatorio nosotros ya lo vimos con el tratamiento de las quemaduras. Y también la tercera es que en vitro ya pudieron demostrar que la heparina se liga al virus e impide que penetre y se replique en la célula. Esos fueron los datos que hoy dieron. Doctor, es muy importante, perdón que insista, quiero saber si entendimos bien entonces. Entonces, ¿médicos italianos pudieron reducir la letalidad del COVID-19 utilizando heparina en los pacientes más graves? Sí. Esta experiencia que ellos tuvieron fue en el hospital Castello San Giovanni de Piacenza. Ellos empezaron a tratar, como ustedes saben, Italia fue golpeada muy fuerte, ¿verdad? Y empezaron a hacer tratamientos que al principio eran empíricos con la posibilidad que le dio el ente regulador y tienen un tratado más de 150 a 200 pacientes y en estos pacientes ellos vieron la reducción de la mortalidad a partir del 16 de marzo que ellos iniciaron este protocolo. Todo eso nos hicieron el día de hoy, ¿verdad? Bueno, interesante, doctor, que interesante este dato. Ahora, pacientes con avanzado estado delicado del COVID, solamente con ellos, doctor, ¿no? No, ellos justamente de eso hablaban, ¿verdad? Que eso es como un incendio y cuando más rápido apagar, la recuperación es mejor. Entonces, hablaban de discriminar en pacientes que tenían síntomas en el hogar, ya le daban en forma profiláctica la heparina y ya cuando el paciente ingresaba al hospital, entonces sí la dosis era mayor y ya eran psicoagulantes y tenían esos efectos que habíamos hablado. Qué interesante, doctor. Sí. Bueno, una reunión interesante, la vamos a volver a replicar la semana que viene, vamos a base un poco más dirigida y, bueno, por sobre todas las cosas, colegas que se digan más a esto, más que por lo menos yo, sacaron conclusiones y, bueno, van a poner en práctica también este tema de la parina. Interesante, interesantísimo. Gracias, doctor. Un abrazo, ¿eh? A las órdenes. Gracias. Gracias, Bruno Balmeli.